Música Caléxico puso en marcha un programa de reparación de calles y tuberías dañadas y que por varios años han carecido de mantenimiento. Nick Servín, director de obras, explicó que los trabajos de mantenimiento se habían frenado por falta de personal, ya que estaban previstas para el 2008 y apenas se están llevando a cabo. Además de estas acciones se puso en marcha un plan de arreglo de alcantarillas, mantenimiento y se atienden emergencias que se han presentado como tuberías rotas, algunas por la antigüedad de las mismas. Tengo también una solicitud para un grant donde podemos hacer un estudio completo de todas las ciudades, de todas las pipas que tenemos, el agua, el drenaje y también el storm drain system. Y pues claro, aquí es más problema que en la parte nueva. La parte nueva pues ya está muy bien establecido. Y pues con ese estudio va a identificar muy bien y luego podemos ya poner en un schedule. El funcionario de la ciudad de Calexico anunció también una obra muy importante para los residentes de esta ciudad que ha frenado parte de su desarrollo por la contaminación del río Nuevo, sobre todo en la zona oeste. El gobierno mexicano ha hecho muchos arreglos y eso ha ayudado mucho y estamos por hacer otro sistema en donde vamos a tomar el agua, lo vamos a poner en una pipa y lo vamos a desinfectar y luego soltar el agua al río otra vez, entonces ya el agua va a estar más limpia y menos contaminada. Y ya tenemos un sistema que se va a hacer un parque ahí, donde ahorita está muy feo y vamos a tener ya zonas para la gente con sus bicicletas que andan caminando. Se está en el proceso del diseño de este parque que se ubicará junto al río, al norte de la calle Segunda, al este del aeropuerto. Este proyecto estará listo en un promedio de cuatro años.